Cantar, encontré que al cantar me sentía más cerca de él, era algo indescriptible. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí ser. Yo te busco. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, yo te busco, te amo más que a mí ser. Yo te busco, yo te busco, te amo más que a mí ser. 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 Más que a mí ser.